Domingo de Pentecostés Evangelio y lecturas del día domingo 23 de mayo del 2021 Domingo de Pentecostés Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés Todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo Como cuando sopla un viento fuerte Que resonó por toda la casa donde se encontraban Entonces aparecieron lenguas de fuego Que se distribuyeron y se posaron sobre ellos Se llenaron todos del Espíritu Santo Y empezaron a hablar en otros idiomas Según el Espíritu los inducía a expresarse En esos días había en Jerusalén judíos devotos Venidos de todas partes del mundo Al oír el ruido Acudieron en masa Y quedaron desconcertados Porque cada uno los oía hablar En su propio idioma Atónitos y llenos de admiración Preguntaban ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos Partos y elamitas Otros vivimos en Mesopotamia Judea Capadocia En el Ponto y en Asia En Frigia y en Panfilia En Egipto O en la zona de Libia Que limita con Sirene Algunos somos visitantes Venidos de Roma Judíos y prosélitos También hay cretenses y árabes Y sin embargo Cada quien los oye hablar De las maravillas de Dios En su propia lengua Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Salmo 103 Envía Señor Tu espíritu a renovar la tierra Aleluya Bendice al Señor alma mía Señor y Dios mío Inmensa es tu grandeza Qué numerosas son tus obras Señor La tierra llena está de tus criaturas Envía Señor Tu espíritu a renovar la tierra Aleluya Si retiras tu aliento Toda criatura muere Y vuelve al polvo Pero envías tu espíritu Que da vida Y renuevas el aspecto de la tierra Envía Señor Tu espíritu a renovar la tierra Aleluya Que Dios sea glorificado para siempre Y se goce en sus criaturas Ojalá que le agraden mis palabras Y yo me alegraré en el Señor Envía Señor Tu espíritu a renovar la tierra Aleluya Segunda lectura Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Nadie puede llamar a Jesús Señor Si no es bajo la acción del Espíritu Santo Hay diferentes dones Pero el Espíritu es el mismo Hay diferentes servicios Pero el Señor es el mismo Hay diferentes actividades Pero Dios Que hace todo en todos Es el mismo Y en cada uno se manifiesta el Espíritu Para el bien común Porque así como el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Y todos ellos A pesar de ser muchos Forman un solo cuerpo Así también es Cristo Porque todos nosotros Seamos judíos o no judíos Esclavos o libres Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu Para formar un solo cuerpo Y a todos se nos ha dado A beber el mismo Espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor Secuencia Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las obras de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 20 Versículos del 19 al 23 Al anochecer del día de la resurrección Estando cerradas las puertas de la casa Donde se hallaban los discípulos Por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Dicho esto Les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor Se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Después de decir esto Sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados Les quedarán perdonados Y a los que no se los perdonen Les quedarán sin perdonar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Concluye el tiempo pascual ¡Gracias!